Eh, respecto de frente a qué amenaza estamos parados, digamos, porque sí, hay esfuerzos, yo no lo voy a desconocer, hemos visto esfuerzos del gobierno, de la gobernación, distintas regiones del país, los municipios, pero si uno mira este fenómeno como un puzzle un poco más complicado, estamos hablando de los trinitarios, del tren de Aragua, y tomas donde esconden a asesinatos presuntamente políticos, y unos rucos que... O sea, se va generando un entramado tan complicado que finalmente la gente se ve empujada, de alguna u otra manera, algunas personas, no todas, a buquilizar la discusión. Se ríe Sabas, pero es verdad. No, no, por el verbo, el verbo, el verbo, lo construye genial. Claro, se va a buquilizar la discusión porque uno dice, esto no... A ver, no nos hagamos los pelotudos, chicos. O sea, no estamos hablando solamente de un turbazo en una esquina particular de Maipú, sino no nos habríamos dedicado dos horas a este tema. O sea, estamos en una suerte como de infección generalizada. Podría ser Maipú, como podría ser Iquique, como podría ser Antofagasta, como podría ser Valparaíso, en fin. Entonces, estamos tratando de, con un paracetamol, que puede ser muy efectivo para bajar la fiebre, pero estamos tratando de mejorarnos de una neumonia brutalmente agresiva. Entonces, obviamente que las personas, algunas con más información y otras con menos, pero con vivencias tan crudas como la del caballero allí, tienden a buquilizar la discusión. Yo no estoy diciendo que Bukele sea mi mentor, ni tampoco que sea un modelo a seguir necesariamente. No estoy diciendo eso. Estoy tratando de interpretar a las personas, porque en el fondo, el gobierno dice, bueno, recursos para más carabineros, el gobernador dice, bueno, podríamos tener cámaras, podríamos limpiar sitios, ¿no? Ok, todo eso funciona. Pero el relato, la narrativa que hay, es tan cruda que la gente mira de alguna u otra manera y tiende a buquilizar la discusión cuando almuerza en su casa. Es decir, está. ¿Por qué no salen los militares de una vez por todas con fusiles? ¿Por qué no crear cárceles? ¿Por qué no...? Y muestran en la televisión entonces al señor Bukele con todos estos pelados, tatuados, en fin. Entonces, yo quiero saber desde dónde nos vamos a parar, con cierta sinceridad y franqueza. ¿Nos vamos a parar en el lado Bukele de la discusión o nos vamos a parar en el Chile de los años 2000? Y vamos a perseguir a los cogoteros que te tiraban la cadena de oro, que te sacaban el tip-top y te mostraban el cuchillo. Pongámonos de acuerdo, porque si no, la gente, digamos, no logra encontrar una hebra para discutir del tema. No sé si me explico. Yo no he hecho un juicio de valor de las medidas porque no tengo idea de cuáles son más efectivas que otras. Estoy tratando de interpretar la conversación social.